Bienvenido, te entrego este reconocimiento de parte de Penelope, ladrón de Kevara, y de su hijo, Mario Favre. Bienvenido. Puedes pasar, por favor, para ahí, vamos. Puedes pasar, por favor, para ahí, vamos. Y, pues, en mi país, El Salvador. Quiero agradecer también a mis amigos que están presentes esta noche, que siempre están apoyándome. Y cuando vamos a hacer alguna actividad, somos los primeros que están ahí colaborándome. Y, pues, este reconocimiento es para ustedes. Mi familia, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Y, pues, seguimos llamando a Ángela Infante. No se encuentro tampoco. Juana Sandoval. Manuel Vélez. Manuel Vélez. Seguimos. Siguiente. José Vicente González. Lluvia, por favor, si puedes pasar, por favor, a recoger el reconocimiento de José Vicente. No está presente él, pero me comunicó que se lo entregara a Lluvia Solís. Bienvenida, Lluvia, a recoger este reconocimiento de un compañero, José Vicente González. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a nombre del grupo Los Ángeles del Recuerdo. Me pidió José Vicente González que recibiera su premio en honor, con falta de, no está muy lejos de aquí. Así que, muchísimas gracias. Y, bueno, ya vamos a decir, está bien, como que en la última y antes de la última. Gracias. ¿Puedes pasar, por favor, ahí? Ahorita vamos a seguir con los demás. Ah, Polar Chi. Bueno, bienvenido. Te entrego este reconocimiento. ¿Se la diste ahí al grupo técnico? Parece que ya se acercaron ahí, pero ahorita te voy a entregar el reconocimiento. Y si quieres bajar, puedes ir para pasar a cantar. Bienvenido. ¿Puedes pasar, por favor? Invitamos a Gizma Sandoval. Gizma. Bienvenido. Un gran cantante, también. Gracias por venir. Felicidades. Recibe este reconocimiento de parte de Ternoque y de mi parte. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches, mi gente. ¿Cómo se encuentran esta bonita noche? No, pues nada más quiero decirte, pues sí, muchísimas gracias por la invitación, la verdad. No me la creía, ¿verdad? Que no me decidiste si podía venir a este evento. Cuando me dijiste a este evento, es que, wow, sería algo genial. Sería mi primera vez, o sea, es mi primera vez que recibí un conocimiento como cantante. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar. Gracias, gracias por venir y, este, pues, estar aquí acompañándonos. Aunque un poquito han apoyado de ir las calles técnicas con lo que es, este, el grupo técnico. Bueno, pues, me da mucha pena, pero, eh, estamos tratando de sacar el evento. Estaba, eh, por pocas personas y, de repente, se nos vinieron muchas personas y no estaban muy preparados para recibir a todos, pero, este, les pido disculpas por si hay alguna, eh, algún, algo que nos salió, o se nos fue, o no la encontró. Pero, bienvenidos a todos y les damos las gracias a todos por estar aquí, solo. Puedes pasar, por favor. Invitamos al señor Roberto Salamanca. Roberto Salamanca, bienvenido. Bienvenido. Recibe este reconocimiento de parte de Penelope y su hijo, Mario Fabio, y de mi parte, bienvenido. Gracias a todos, hemos pasado un año muy complicado, pero, el poder volver a, a estar aquí, en el Salud de Vicente, recibir la charla sobre, sobre la seguridad biológica, y, este, este espíritu comunitario, es el que, es el que vamos a, a rescatar después de, después de, después de un año. Gracias. Gracias. Gracias, mi heredera, un plato santo, por favor. Invitamos a Emil Rodríguez. Emil Rodríguez. Y ahora vamos a premiar a los actores y actrices. Y llamamos a José Carlos Aguilar. ¡Bravo! 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 Bueno, pues, estamos aquí con José Carlos. José Carlos, es un honor para mí, eh, darte este reconocimiento, ya que siempre te he visto trabajar muy, muy, este, duro durante esta pandemia. Y, este, este, estoy muy orgulloso de ti, de ser una gran amiga tuya, y te entrego este reconocimiento de parte de Penélope y su hijo y yo. Bienvenidos. Gracias. Y, por favor, 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 no vayan a distribuir esta fotografía, ¿sí? Gracias. 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 Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. 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 Te entrego este reconocimiento. ¿Cómo estás? Y, por favor, por favor, por favor, por favor. Gracias. 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 Y. Puedes pasar por ahí, por favor. Bienvenida. Cuidado. Cuidado la cola. Ah, del vestido. bienvenida. Continuamos. Invitamos a Yené Ferri Dómez ¿Ah? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yené Ferri Dómez? Sí, aquí voy ¿Aquí estoy grabando? A ver, a ver Bienvenida Y por ahí alguien que le ayude con la cámara para que suba Bienvenida y felicidades Te entrego este reconocimiento de parte de Penelope Bienvenida Pues buenas noches a todos Gracias Muy sorprendida la verdad No me lo esperaba Hasta quiero llorar Yo soy este Yo soy originaria de Bolivia Y pues mucha gente me conoce como la chica boliviana filmaciones Y pues estoy muy contenta de hacer nuevas amistades conocer mucha gente y con el corazón en la mano les digo muchas gracias a Penelope y a ustedes Iris Irma perdón a todos por este hermoso reconocimiento en especial a nuestro Padre Dios porque sin Dios no somos nada y agradecerle a él que nos da salud ahorita y nada más les puedo decir gracias muchas gracias Gracias Bienvenida ¿Puedes pasar por favor por ahí? Continuamos Quiero invitar a Tony Sagastizado Tony por ahí Bravo Tony Felicidades Bienvenido Es un orgullo para mí entregarte este reconocimiento ya que pues hemos trabajado juntos en algunos proyectos y hemos convivido ahí como colegas ¿Verdad? Y estoy muy orgullosa de tu trabajo y de todo lo que haces y felicidades recibe este reconocimiento de parte de Penelope y yo gracias por apoyarme siempre Muchísimas gracias Gracias Irma Gracias Daisy Gracias Penelope Mi nombre es Tony Sagastizado Estoy muy orgulloso de no solamente haber compartido el escenario con Irma también con Daisy y también de haber compartido la pantalla con ellas dos porque hemos colaborado en dos películas Escuadrón 3 57 Contigo y con Daisy Harlet una película que estamos produciendo actualmente y bueno en el futuro sabrán de ella Yo yo soy parte de una organización llamada Artistas Asociados que es una organización a la cual he estado participando desde el año 2003 es una organización que coopera con veteranos militares que regresan de sus labores en el extranjero y les ayuda a incorporarse a la sociedad por medio del entretenimiento La salud mental es algo muy importante y esa es una de las maneras que nosotros ayudamos a los veteranos a incorporarse en la sociedad por medio del entretenimiento Bueno muchas gracias a todos por estar aquí y felicidades por el evento Gracias Tony y gracias por estar aquí acompañando Quiero invitar a Paso por ahí Anderson Kevin Anderson Maybe Cobón Maybe Cobón no vino pero pues lo extrañamos no estuvo aquí iba a cantarnos algunas canciones y no pudo venir a última hora me llamó que no iba a poder llegar Nazario Morales Nazario también me llamó que tenía también un compromiso y no pudo llegar a última hora Roberto Pérez Fresca Pérez Pérez